Música Preparándonos para dar nuestros diezmos y ofrendas Y debería aplaudir porque es la forma como usted va a salir de la miseria Léase Mateo 25.31 Y usted léase Malaquías 1 Malaquías 1 Y quiero que escuchen con mucha atención Porque muchos Están ahorcados económicamente Porque no saben ofrendar Confunden la ofrenda con una cosa mecánica Con una limosna Y no saben que es un método de adquirir bienes Es una siembra Dice con esperanza siembra el que siembra Con esperanza hará el que hará Entienden Dios podía Cuando yo oro en el nombre de Jesús Porque Dios me dio esos dones Como ustedes lo van a ver aquí Dios coloca muelas de oro Y coloca Rellenos de oro Hace todo el tratamiento dental El pip plano queda Con el arco Las personas bajan de peso Anoche vimos maravillas aquí ¿Quién estuvo anoche? Le damos un aplauso a Dios por las maravillas que vamos a ver hoy en este lugar Gloria a Dios Muchos de aquí van a salir con muelas de oro en esta tarde Bueno, pero lo que quiero decirles es que si Dios hace eso ¿Por qué no puede colocar oro en tu bolsillo? Puede, claro que sí Yo también podría hacer para aparecer montones de dólares ¿Saben lo que me dijeron en Costa Rica? Nunca me pasó por la cabeza Que hubo un avivamiento tan grande en una región ahí Que los billetes de un dólar se hacían de cien dólares De cincuenta En la proporción de la moneda estoy hablando, ¿no? De la moneda del país Que uno de uno valía cien Pastor me dice Pero eran así montones Gloria a Dios Hace falta un milagro de eso por aquí El un aplauso al señor El unza y Dios es tremendo Dios es terrible Un gran aplauso para Jesús ¡Oh, gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Jesús! 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 ¡Heloín! 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 ¡Hermanos! Si del Señor es todo Todo Nosotros no hemos descubierto Quien es Jesús ¡Aleluya! Es fantástico Fantástico Bueno Les estaba diciendo entonces Que muchos de ustedes No dan porque son pobres Ustedes son pobres porque no dan ¿Cuál es el versículo del boxeador? Mejor dar Que recibir ¿Cuál es mejor? Hay cuatro clases de demonios Que destruyen las finanzas Del que no da diezmos y ofrendas Lea este Joel Uno cuatro Estas cuatro plagas de demonios Están en aquellas personas Que no dan sus diezmos y sus ofrendas Aprenda esta lección Hermanos Lea Lo que quedó de la oruga Comió el saltón Y lo que quedó del saltón Comió el revoltón Y la rangosta Comió lo que del revoltón Había quedado Repítalo Lo que quedó de la oruga Comió el saltón Hasta allí Repitan todo Lo que quedó de la oruga Lo que quedó de la oruga Comió Comió El saltón El saltón Díganlo de nuevo Lo que quedó de la oruga Comió el saltón La oruga es un Insecto Insecto ¿Cómo se dice? Con C Porque yo hablo portugués Ya muchos años Y mi español está Malísimo Los hermanos a veces no entienden Cuando hablo Especialmente cuando hablo de diezmo No entienden Nada Bien Este insecto 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 es la otra cosa Vamos a hacer Violación sexual De menor Porque se Bueno Él Es un Gusanito Que siempre está arruinando La producción No hay ningún Aero tóxico Que lo elimine Cien por cien Pero espiritualmente Es lo mismo Que pasa con el Que no da diezmos El niño se enferma Que aquí Y que allá Que poncha La llanta Que el Fletire Que Diez veces en el mes Se le arruinó El neumático Y que se le rompió La llanta Y tiene que mandarla a arreglar Y que el niñito Y que el niñito Refriado Y que aquí Y que allá Y el salario Para abajo Para abajo Para abajo Para abajo Y se gasta el 40% En tonterías Injustificables Es la oruga La oruga Que te está arruinando Porque no das Tus diezmos Y no das Tus ofrendas Ahora lo que quedó De la oruga Comió el saltón El saltón Es más peligroso El saltón Es una especie De langosta Que viene Y te hace daño A la hoja Y ya la hoja Queda fea Y ya la producción Tampoco es buena Este es peor Que la Que la oruga La oruga Te poncha la llanta ¿Entiendes Que quiere decir eso? Poncha la llanta Este otro Te funde el motor Y el motor Fundido Y es el único Carro que tiene Sin las mil problemas No puedes trabajar Y hay que pagar Y te endeudas Terrible Te complica más Lea todo el pasaje Otra vez Lo que quedó De la oruga Comió el saltón Y lo que quedó Del saltón Comió el revoltón Y la langosta Comió lo que El revoltón Es peor El revoltón Te mete en problemas Te lleva a la corte Como se dice En Estados Unidos Te lleva a problemas judiciales Porque tu niñito Menor de edad Te agarró la autista Y te chocó con el juez Y le mató a la mujer Imagínate en el litio Que te metió Ahí hay que pagar Todo Y allá Y acá Y no hay como Y te quitan el apartamento Y te quedas en la miseria Y se te va todo para abajo Por no dar los diezmos Por no dar ofrendas Pero la gente Pero la gente Es tan ciega El diablo No te pide el diezmo Te pide el cuarenta El cien por cien El señor Te pide el diezmo Para bendecirte Y protegerte Y para enseñarte Que no debe haber Idolatría en tu corazón Que el único Que ocupe El trono de tu corazón Se llama Jesús de Nazaret Aleluya Que maravilla Léalo todo de nuevo Lo que quedó de la urga Comió el saltón Y lo que quedó del saltón Comió el revoltón Y la langosta Comió lo que del revoltón Había quedado La langosta Te da el golpe de gracia Nadie quiere estar contigo Tu mujer Te abandonan Tus hijos Pareces un leproso Da nervios Escucharte hablar Ya estoy en la calle O ya estoy saliendo A la calle Me quitaron esto Y me dio la lepra Y bla bla Queda uno traumatizado Cuando te escucha Y ahí el diablo te dice Mátate ¿Para qué sigue viviendo? Te das cuenta Todo eso Pero no dar diezmos Y ofrendas Y en el momento De la ofrenda Hay gente Que no mira la bolsa Se creen como inteligentes Y caen en la bendición Los músicos Los músicos En la hora de la ofrenda Quedan todos ciegos Y tocan Ni miran la bolsa Nosotros los pastores Somos otros avarientos Cuando pasan por acá Nunca damos ofrenda Porque hay muchos pastores Que son ladrones de diezmos También No dan sus diezmos Les gusta que les den diezmos Pero ellos no dan diezmos Si señor Y por eso que están siempre Arruinados también Porque son ladrones de diezmos Había una iglesia Que no creían en los diezmos Y el pastor No predicaba los diezmos Porque no diezmaba Y nadie diezmaba Entonces predicaba Así que usted no da diezmos No no Y aquí nadie predica Nadie cree en eso Bueno esta iglesia Debe llamarse Alibaba y los cuarenta ladrones Y había un pastor Y había un pastor Que fue a predicarle A los pastores Y dejó la carterita atrás Entre medio de los pastores Y iba predicando Y miraba la carterita Por si acaso Y seguía predicando Y le daba otra miradita Y yo decía Pastor pero que usted miraba tanto La carterita para esta Si nosotros somos pastores Nos le íbamos a robar Le roban al señor Y no me van a robar a mí Hermanos Y las hermanas En la hora de la ofrenda Buscando esa monedita Que no la quiere nadie La hija no la acepta Para llevarla a la escuela Y los que recogen la ofrenda Son otros mezquinazos Nunca le echan nada Pagan con trabajo Y los hermanos En la hora de la ofrenda Ahí están eligiendo La moneda chiquita Un momentito Se les olvida Algunos ya son vivos Ya vienen sin nada Un momento hermano Empujando el grande para abajo Y salió un grande para afuera Te arrependo Satanás Póngase de pie Estírese un poco Ahí estírese un poco Descanse Descanse Vuelvese a su vecino Y dígale Dios tiene un milagro Para ti esta tarde Para la gloria de Jesús Dígaselo con fe Dígaselo con fe Dígaselo con fe Dígaselo con fe Dígaselo con fe